Bien señores, estamos de regreso con Matinal, gracias por seguir en sintonía. Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata de Sigfrido Pared Pérez, ex ministro de Defensa y secretario de la Comisión de Defensa y Seguridad del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Muchas gracias Laura, don Percio y a todos los amigos televidentes que sigan día a día Matinal. Ministro, un placer tenerlo. Gracias. Debo decirle una cosa, ahorita mirando más o menos lo que nos pusieron aquí de su rol en el partido, tengo la curiosidad, usted en su condición de ex ministro de Defensa del país, la experiencia de los distintos cuerpos, en la Armada, en el DNI, ¿los partidos discuten en el orden interno estos temas de seguridad? ¿O estas son unas formalidades que se tienen por si uno llega al Estado a trabajar con el Estado? ¿Cómo se aborda en los partidos? No, realmente, y eso es positivo, en los últimos 10, 15, 20 años, los partidos políticos se han preocupado por dominar y tener en su estamento oficiales que puedan orientar sobre lo que es la política de defensa de una nación. Yo siempre he dicho que la República Dominicana ha adolecido en los últimos, vamos a decir, de los años 50, 60, 70, de una carencia de tratar estos temas públicamente y de hecho los medios de comunicación, los intelectuales dominicanos, no trataban los políticos, no les gustaba tratar el tema de seguridad porque entendían que era un tema producto de la dictadura. Y por esa razón, la República Dominicana tuvo una pérdida de casi 30 años de poder llevar a cabo esa política. Todos los países del mundo, o casi todos los países del mundo, en su constitución, el primer capítulo que tienen es seguridad y defensa, porque es una herramienta primordial para el desarrollo. La República Dominicana tuvo la primera vez un capítulo en el año 2010 en la constitución. Con la nueva constitución. Exactamente. Anteriormente a ello, la palabra seguridad no aparecía ni siquiera por coincidencia en ninguna hoja. Y defensa solamente cuando hablaba de que las fuerzas armadas, la misión de defender la integridad de la nación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más nada. Y eso trajo como consecuencia que perdimos un tiempo maravilloso donde los países del mundo estaban dando esa transición hacia una política de seguridad y defensa para poder tener los niveles óptimos para una nación o para la necesidad de una nación. Y de hecho, a partir del 2010, hemos visto, gracias a Dios, que estos temas se están tratando y los políticos están llevándolo a cabo dentro de sus organizaciones para orientar a que cada político debe manejar estos temas. Otro tema que aquí se ha abordado y a veces se hace como en un bajo perfil y a veces no se quiere tocar es el derecho al ejercicio al voto de la condición de militar. Y de hecho se sacan hasta del padrón electoral. Bueno, surgió ayer en la ronda del Consejo de la Magistratura. Y ayer, justamente en la ronda que se hizo en el tribunal, como bien dice Laura, surgió el tema. Y de hecho hay una de las aspirantes que abogó porque los militares ejercen ese derecho. Hay quienes defienden ese voto, dicen que el militar es el garante de la constitución y de la democracia y que por tanto, si no ejerce, si no tiene ningún compromiso de ejercer el voto, no se siente empoderado. ¿Cuál es la visión desde el ámbito militar y desde los partidos sobre este apego? ¿Se ha abordado este tema? Sí, en diferentes ocasiones. Yo entiendo que República Dominicana está en un trayecto que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están preparadas para poder ejercer el derecho al voto. Puesto que en los últimos 20 años hemos visto que las instituciones militares, a raíz de la educación en los canales de niveles de rango, han ido orientando a que si el militar dominicano o el militar actual, el militar de este tiempo, está preparado para la democracia. Y como tal entonces, requiere de que sea tomado en cuenta para poder tener o ser parte de esa misma democracia. Naturalmente, hay que ver si realmente el sistema político, el Congreso Nacional, los diferentes ejemplos que dirigen lo que es la conformación y aprobación de leyes, puedan tener esa visión también y poder, si se quiere, hacer alguna parte para poder tener esa concesión. Concesión. Usted que estaba adentro y manejó todo esto, a veces uno tiene la impresión que a partir de ciertos rangos, los ascensos y las posiciones ya son de carácter políticas. Y eso no deja de generar un problema, porque a pesar de que los militares no votan, los militares entonces procuran acercarse a grupos políticos para poder ascender a ciertas posiciones. Nos faltan niveles de institucionalidad, a nivel de los cuerpos armados, como para que ese tránsito no esté condicionado al partidarismo político. Yo creo que vamos caminando bien, aunque naturalmente esto no es un proceso que se lleva de la noche a la mañana, es un proceso que hemos tenido con actos, a raíz de elecciones, donde militares tienen la afrenta, vamos a llamarle de alguna manera, de tocar temas políticos, lo cual está vedado por la Constitución, de las leyes, pero que también algunos de ellos, como tú acabas de decir, buscan la sombra de políticos para poder alcanzar grados, principalmente General Atom, que eso también no escapa a ningún país del mundo. O sea, realmente los políticos en todos los países del mundo, cuando están en campañas, tienen visualizado a algunos oficiales que puedan acompañarlos en su gestión, en el ámbito de la defensa, y eso es normal, pero eso también hay que ver de qué manera, para poder lograr, como tú acabas de decir, la institucionalidad, poder llevarlo en un proceso que sea lo menos traumático posible, para que podamos tener ese escenario, que sería interesante verlo en República Dominicana. Dentro de su experiencia previa, estuvo también al cargo del DNI, un periodo largo, y el DNI ha estado involucrado en el tema del sistema de semáforos inteligentes que se está instalando. ¿Tiene conocimiento de cuáles son las implicaciones de ese sistema desde el punto de vista de la seguridad? Yo siempre he dicho que el DNI, para mí es una de las instituciones más importantes de la Nación Dominicana. El DNI tiene que, por lo menos, a grandes rasgos, tiene que estar al tanto de todo. De todo, por el hecho de que, desde una situación que sea por más simple que se pueda ver, De todo lo que se mueva. Claro, puede provocar cualquier tipo de crisis futura. Yo no sé hasta dónde, porque como dije hace un momento, estoy retirado y hace ya tres años y algo que salí del DNI, no sé hasta dónde está involucrado él mismo, en este caso del Intran, pero realmente si se procura en República Dominicana tratar de mejorar algunos aspectos de la vida nacional, en este caso el tránsito, que es un caos en República Dominicana... Pero cuando usted estuvo ahí, no estaba involucrado en materia de tránsito. No, no, no. Ese es un proyecto nuevo. Sí, claro, es un proyecto reciente. ¿Por qué el DNI metido ahora en eso? Bueno, eso salió en las informaciones incluso de la misma dirección de compras y contrataciones. No sé hasta dónde. Es un tema público. Pero desde el punto de vista de la seguridad, ¿cómo se percibe desde, por ejemplo, un organismo como el DNI? Mira, el DNI, muchas veces la persona entiende... A propósito que usted dice que debe estar enterado de todo. Claro, es que el DNI, fíjate, no solamente es en el aspecto de índole seguridad como tal, si la gente lo ve, porque hay seguridad alimenticia. Por ejemplo, el DNI, nosotros hacíamos informes de inteligencia al presidente, hasta de cómo está el expreso del arroz y por qué el arroz puede provocar algún tipo de aumento o disminución para que el presidente, en este caso, pueda a los ministros trazarle... Digamos, adelantar... Exactamente, para evitar crisis. O sea, que no está ajeno a ningún aspecto de la vida nacional. Por el hecho de que yo siempre he dicho que el DNI, institución de inteligencia, siempre cuando meten la pata o cometen un error, están condenados al escarnio público. Pero cuando tenemos éxito, tenemos que quedarnos callados. O sea, que hay muchas cosas que se dan a diario de tener éxito, vamos a llamar entre comillas éxito, ¿verdad? Donde el presidente tomó una decisión que es efectiva, pero nadie sabe de dónde sale el documento que ayudó a que el presidente tuviera una buena decisión. Y en su experiencia... ¿Pero es normal que se tenga una vinculación del DNI con este tema de semáforos inteligentes? Bueno, ahí no sé... Que parecería que no exclusivamente semáforos, porque definitivamente el tránsito no le importa mucho al DNI. Sí, bueno, ahí no sé bajo qué argumento, esquema o bajo qué está el DNI. Tendría que, por lo menos, tener algún aspecto que pueda tener algún tipo de conexión. Ahora, el sistema de semáforo inteligente incluye cámaras. Sí, puede ser que sea por ahí, por la vida del nuevo 1-1, integrar todo el sistema de cámaras. Porque, por ejemplo, tú vas a Londres y tú no ves... a veces es extraño ver un policía en la calle. Sí. Porque yo siempre le digo a los amigos, pero no se te ocurra hacer pipí en el parque, que te ven. Sí, realmente puede ser que esa sea la razón, no el tránsito en sí, sino también lo que es el uso de las cámaras e integrar todo el sistema. Porque lo ideal sería que todo el sistema de cámaras en República Dominicana esté integrado todo en un solo cajón, como llamarle así. Y tenemos la madurez institucional para manejar un sistema robusto desde ese punto de vista, porque aquí tenemos muy poco desarrollo en cuanto a protección de datos personales, en protección a la privacidad. ¿Pudiéramos manejar un sistema de esa naturaleza y que no se esté tampoco divulgando en qué medida van a quedar protegidas las informaciones personales e incluso la misma movilidad de los ciudadanos? Yo creo que sí. De hecho, de hecho, esa teléfono que tú tienes ahí, o sea, sabe todo lo que hace la obra castellana. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, el mismo Google, el mismo... Claro, y eso se supone que sea accesible con una decisión de un juez. Sí, no, pero no estoy hablando de poder contaminar tu... No, no, la movilidad también. Sí, el hecho de que, por ejemplo, los, no voy a llamarle de alguna manera, las visitas que tú logras a través de Instagram, cualquier tipo de red, o sea, el sistema inmediatamente sabe que a Laura le gusta ver, por ejemplo, el detalle de Navidad. El algoritmo te manda lo que tú estás buscando. Pero una cosa es el algoritmo y otra cosa son los datos personales. ¿Y cómo se usa este sistema incluso para violar la privacidad? Sí, pero fíjate, estamos hablando de cámaras en vías públicas, no estamos hablando de cámaras dentro de tu casa. Fíjate que en el caso del plan, vamos a suponer, del plan de seguridad que presentó el candidato presidencial Aver Martínez, ahora, recientemente, habla de su plan en el cual, o sea, todas las cámaras del 911 van a integrarla a unas cámaras 360, en el cual también van a solicitarle a los negocios, a las casas privadas, si quieren integrarse al sistema como una manera de ampliar el nivel de la cobertura de seguridad. Pero una cosa es eso y otra cosa son otro tipo de herramientas como reconocimiento facial, seguimiento que se pueda dar a personas, ¿nada de eso le preocupa al PLD? Mira, en todas partes del mundo, en todas partes del mundo, lo que es reconocimiento facial, lo que es, te voy a adaptilar, en todas partes del mundo, el aumento hacia una garantía de seguridad está centrado en ello. O sea, no puede ser que un derecho que tú puedas tener de que no sea, que tus vellas dactilares no sean tomadas en cuenta. No, pero no estamos hablando de vellas dactilares, estamos hablando de reconocimiento facial y de posibilidad de seguir. No, no es lo mismo. Sí, es lo mismo, es lo mismo. O sea, tus vellas dactilares. Las vellas dactilares se colocan voluntariamente. Sí, pero... Y se verifican voluntariamente. El reconocimiento facial la gente ni se entera. Sí, no, pero espérate, eso es algo aparte. O sea, cuando tú vas, por ejemplo, a solicitar un... Cuando tú estás en Estados Unidos... Por ejemplo, China, que es el epítome de ese tipo de seguimientos y reconocimientos. Sí, pero fíjate, el camino y el trayecto hacia una seguridad en cada nación va orientada hacia ellos, va orientada hacia ellos. O sea, no podemos verlo desde el punto de vista que un reconocimiento facial te va a afectar a ti en tu privacidad. No te va a afectar en tu privacidad. Aquí, por ejemplo, llama la atención la forma en cuando hay un accidente de tránsito, una situación... A los familiares les da muchísimo trabajo conseguir muchísimas veces la grabación para fines de investigación. Y, sin embargo, eso empieza a correr por redes sociales antes de que las mismas autoridades policiales tengan algún pronunciamiento. Entonces, mi inquietud es si aquí tenemos controles institucionales para que eso no se convierta en una herramienta manipulable. Mira, habría que legislar en alguna parte para poder aplicar o mixear, vamos a llamarle de alguna manera, ese tipo de datos que tú estás hablando ahora porque te voy a decir algo. O sea, el hecho de que una persona grave, un accidente, eso escapa totalmente a cualquier tipo de ley o escapa a cualquier tipo de reglamentación. Es una persona particularmente que lo hace violando todos los procedimientos. Aquí los videos del 911 a veces editados salen de los accidentes. Bueno, son aspectos que son mal manejados. Editados, ni siquiera solamente un tiro, no. Editados. Eso es perversidad, ya eso es diferente. Pero eso es una institución. No, pero eso está mal hecho. Ah, pero a eso es a que me refiero. Yo no estoy hablando del que hace lo mal hecho, estoy hablando del sistema en sí. Recuerda, una cosa es un sistema bien manejado, otra cosa es una persona que esté dentro del sistema que viola los procedimientos. Eso está mal en cualquier área, no solamente en esa, en cualquier área de la vida nacional. Si tú trabajas en una empresa o aquí en Matinari, tú violas un procedimiento interno, ya eso depende de la obra castellana, no depende de la institución en sí. No, la institución tiene que dar garantías de lo que hace su gente. Totalmente. Esa es la idea. Ahora, se ha dicho que alrededor del 80% del territorio nacional está bajo el sistema de cámaras del 911 y de otras instituciones. De hecho, el propio Ministerio de Defensa tiene el 5I, que tiene básicamente el control de la, es decir, yo digo, ¿dónde está la pared? Y entonces me dicen, míralo ahí, va por Laguna Salada, va para la, es decir, ¿por qué no ha dado tanto trabajo cohesionar toda esa información para mejorar el sistema de seguridad nacional de muchos hijos? Mira, todavía lamentablemente tenemos ciertos residuos de celos, muchas veces lo que es. Recuerda que en los años 60, 70 y 80, el hecho de tener la información era un poder. Ya no hay poder de estar en ese renglón por el hecho de que todo el mundo tiene información en sus manos. Un teléfono celular te da más información que la que tú puedas conseguir en un Estado. O sea, lo que te quiero decir es que ya esos residuos que quedan todavía de ese cero institucional, que yo tengo la información, tiene que irse perdiendo y se van perdiendo. Lamentablemente todavía quedan esos pequeños. Pero ahí lo que habría que preguntarse, ¿por qué puede tener alguien recelo siendo menor en una estructura del Estado y el Estado no cohesiona de manera? Pero por eso es que dentro del plan de Abel Martínez está también el hecho de unificar en una caja, va a llamarle de alguna manera, en una caja negra, en una caja lo que tú quieras, todo lo que son los datos de las personas en la República Dominicana, así como también aquellos que han sido sometidos en la Procuraduría, de tal manera que todo el mundo tenga por lo menos esa concentración de datos en el Estado para poder tener la información centralizada. Bueno, pero de alguna manera la Junta Central Electoral tiene todo. Sí, pero la Junta no tiene la obligación de dar, simplemente se solicita. Pero la Junta es un organismo del Estado y los financieros del Estado, lo lógico es que si esa base de datos está ahí, esa base de datos se canaliza para... No, y se usa, y se usa, pero no solamente la Junta Central Electoral, también impuestos internos, también aduanas, también... De hecho, en el año 2007, con Miguel Coco, tratamos de hacer algo parecido. Él en Japón, yo en el DNI, impuestos internos, así como también Junta Central Electoral, migración, pasaportes, lo que pasa también es que en ese momento todavía había ciertos recelos, como habla Laura Castellano ahora, de que la gente todavía tiene ese temor de que la información no pueda ser bien utilizada. Lo que hay que buscar es la garantía de que esa información descentralizada y sea bien utilizada. No sea mal usada. No sea mal usada. Que siempre, te voy a decir algo, porque... Siempre hay un riesgo. Siempre hay un riesgo, pero también ahora se está usando mal y no tenemos ningún tipo de concentración de información. Mire, ya, hay que buscar la manera de cómo tener... ¿Cuál es la propuesta de Abel Martínez con relación al manejo de este tema? Él estuvo aquí recientemente, pero no quedó muy clara cuál es la diferencia entre lo que el PLD está proponiendo y lo que el gobierno está haciendo en la actualidad. No, él propuso 10 alineamientos generales con respecto a la seguridad. No solamente... Llama ahora 10 ejes. 10 ejes, exactamente. En el cual te habla en su momento de las cámaras 360 integradas al 911 y en el cual también se va a solicitar a todas las... Pero tengo entendido que eso de unir las cámaras... Por ejemplo, esta empresa que tiene su sistema de cámaras... En su perímetro. En su perímetro pudiera estar disponible, pero a veces no es fácil por la tecnología. Habría que redactar... No, claro. O sea, habría que... Primero, que la puede hacer compatible las imágenes que se recogen en las cámaras acá con el sistema de cámaras. Totalmente, pero también tener la actualización... Exacto, sí, sí. Obviamente. La quiesencia de la persona, de recinto, así como también de la compañía. Obviamente. Pero también integrar al 65, pero también provocar el mejoramiento. Pero si uno fuera a buscar una diferencia sustancial entre lo que plantea el candidato del PLD y lo que hace el gobierno, como dice Laura, ¿cuáles serían? ¿A dónde estarían los puntos que pudieran hacer una diferencia importante? Por ejemplo, el gobierno ha anunciado desde la Policía Nacional una integración de la base de datos con la Procuraduría General de la República. Y se supone que eso está siendo accesible vía aplicación ya para la policía. ¿Les consta a ustedes si eso está en funcionamiento? No sé si ya se está ejecutando. Porque se anunció y... Pero que sería... Mira, todo lo que sea el mejoramiento de la seguridad ciudadana es positivo. De hecho, estamos viendo un presidente que está yendo todos los lunes a una reunión con la policía. Si es para mejorar, se aplaude. Ahora, cada partido, cada candidato presidencial tiene su visión. O sea, hay que recordar que en la campaña se habló mucho del plan Guiliani y no se ha llevado a cabo. Lo que importa es que la ciudadanía reciba... Guiliani, que tuvo problemas entonces con la seguridad en Nueva York. Que cada... Que un presidente, señores, ante un candidato presidencial de República Dominicana, no hablaba de ese tema, no se hablaba nunca de ese tema. Se está hablando ahora, por lo menos, de ese tema. Se está proponiendo alineamientos generales de oferta hacia la ciudadanía. O sea, es importante y vamos caminando positivamente hacia ese... o esa meta de lograr tener una seguridad ciudadana que sea compatible, que sea con niveles de aceptación de la ciudadanía en República Dominicana. Mire, hay otro tema del que usted conoce bastante bien y me imagino que debe ser efecto de diálogo también a nivel partidario. Es el tema de Haití. Ajá. La petición que ha hecho Kenia, que en principio se aprobó en Naciones Unidas que viniera a encabezar la misión de pacificación de Haití, pero Kenia dijo que aportaría mil hombres, pero ahora ha dicho que necesita cinco mil hombres para ir a Haití. ¿Quién va a aportar los otros cuatro mil? Porque nosotros tenemos la visión de que los militares dominicanos no deben ir para allá. No, realmente la República Dominicana no debe participar nunca en ningún tipo de integración a una fuerza que pueda rescatar lo que es la seguridad en Haití. Primero por cuestiones fronterizas, que eso en el esquema internacional no se maneja, pero también por cuestiones de conflictos que han existido históricamente en ambas naciones. Es importante que Naciones Unidas, a través del primer paso de Kenia, pueda complementar, no solamente cinco mil, ojalá sean diez mil. Hay que recordar que Haití lamentablemente ha venido en un franco deterioro en la seguridad que realmente afecta. Nadie quiere, Canadá no quiere, Estados Unidos no quiere, Francia no quiere. ¿Quién lo va a aportar? Es que no es fácil Haití, por el hecho de que la experiencia... Si nosotros le damos el espacio para que venga, si es un paridero acá, si ayer uno de los alcaldes que se opone a que los haitianos compren en el mercado, o sea, muy rápido, le dieron una pedra, entonces abrieron la frontera y le dimos ocho puntos aquí, de este lado. ¿Por qué es que no podemos intervenir? Bueno, nosotros... Si es un problema de nosotros. Sí, nosotros podemos intervenir dentro de nuestro lado, en la frontera, y por eso en los últimos años hemos visto un aumento de lo que es la preocupación de República Dominicana sobre el problema haitiano. Hay que recordar que nosotros en el país siempre vivimos de espalda a la frontera, y en los últimos 20 años es que hemos tenido ya una disposición de los políticos a poder manejar el tema fronterizo y poder aumentar lo que es la capacidad de República Dominicana a tener una frontera segura. O sea, tenemos 390 kilómetros de frontera con el país más pobre del hemisferio, donde el 60% de la población haitiana está indocumentada en su propia nación. O sea, yo siempre he dicho que la República Dominicana es el país de más alto riesgo en todas las Américas. Y tenemos unas fuerzas armadas que ha dado muestras de que tenemos una nación que a pesar de tener el país más pobre del hemisferio pegado, hemos ido desarrollando. Pero Abel que ha tenido una visión, ha tenido un pensamiento sobre el tema haitiano, incluso de hecho en Santiago es muy activo con este tema. ¿Han discutido ustedes algún plan desde el partido, cómo abordar ese tema haitiano en un eventual gobierno? Totalmente. Él ha hablado del cumplimiento de la ley, pero ha hablado también de poder fortalecer los lineamientos. Yo siempre he dicho que lamentablemente, es una esmantia que hemos tenido en la República Dominicana, después de la dictadura, no se había hecho nada importante en la frontera hasta que se creó una fuerza de tarea conjunta hace apenas 6 o 7 años. Y que se remozaron con el Cefrón las instalaciones militares desde la época de Trujillo, que fue la cuestión del Cefrón tanto en Dajabón, en Capotibia, así como también en las diferentes instalaciones de la frontera. O sea, la creación del Cefrón fue una respuesta en el año 2006 a ello de poder homologar lo que era el CESAC en los aeropuertos, el CESAC en los puertos, para poder tener unas capacidades especiales, no solamente en el aspecto de defensa, que es una parte del ejército, sino en el aspecto de índole de seguridad, para poder tener integrado a migración, a pasaporte, a sanidad vegetal, sanidad animal. O sea, una serie de instituciones que pernoctan en la frontera y que están acompañadas de las Fuerzas Armadas, en este caso el Cefrón, para poder dar una seguridad que sea por lo menos aceptable en la República Dominicana. ¿Y qué se necesita desde el punto de vista militar para acabar con todas esas prácticas de corruptela que se dan en torno a la migración en la frontera? Mira, yo siempre... ¿Qué es de público conocimiento? Mira, yo siempre he dicho, porque me ha tocado dos veces el ministro, y realmente 12 años en el DNI, yo siempre he dicho que la corrupción en la frontera se sobredimensiona de este lado. O sea, porque solamente cuando hay crisis se mira al militar. Eso es falso. O sea, no es que necesita corrupción. O sea, yo estoy hablando del nivel que se manifiesta de este lado. O sea, y de hecho, un día hace un momento, a pesar de todas las vicisitudes, de todas las situaciones difíciles que hay en la frontera, 390 kilómetros de frontera, con el país más polvo del hemisferio, la República Dominicana sigue siendo República Dominicana, y no hemos ido desarrollando a pesar de ese hándicap. O sea, a pesar de ello, a pesar de tener diferentes fronteras, solamente marítimas y aéreas con otros países que tienen niveles de riesgo, la República Dominicana sigue todavía desarrollándose. Y hemos ido avanzando. Somos mejores ahora, que hace 30 años. Ese es un estándar de conformidad relativamente bajo, porque todo el mundo sabe que con 12 o 14 mil pesos se llega desde Dajabón hasta Santiago, Santo Domingo, donde hay un montón de retenes militares en el camino. Mira, esos retenes ya se han ido eliminando poco a poco. Y de hecho, últimamente, como te decía, la Fuerza de Tareas Intergenciales... Nosotros tuvimos allá el año pasado y había retenes de cantidad. Bueno, ahora han puesto, ahora no sé, porque no estoy en las Fuerzas Armadas, pero se crearon las Fuerzas de Tareas Intergenciales que dieron al traste con esa situación y que provocaron naturalmente una mejoría sustancial en lo que es el control fronterizo. Y como usted diría hace un momento, y te lo reitero, tenemos una Fuerza Armada que el 98, que da un 2%, un 1% que mete la pata y que es corrupta. No te lo voy a negar. Pero eso lamentablemente puede dañar todo el esquema total. Y de aquí se ve como que la corrupción en la frontera o el tránsito de la frontera producto de los militares. No es así. No es así. No es tan... tan... tan grande como lo que se manifiesta de este lado. Existe. Existe. Pero el que cumple mayormente la responsabilidad de tener una frontera son las Fuerzas Armadas. Son las Fuerzas Armadas. Sin ella, tenemos problemas en la República Dominicana. Claro. Digamos, el problema sería mayor. Totalmente. ¿Verdad? Bueno, pues llegamos al final de esta entrevista. Agradecemos a Sigfrido Pared Pérez, exministro de Defensa y secretario de la Comisión de Defensa y Seguridad del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa. Enseguida volvemos.